¡Buenas! ¿Cómo estás? Bueno, en este caso te voy a mostrar una foto preseccionada de un participante del concurso de Fotoclub. Él presentó esta foto, una captura buenísima, ¿sí? Buenísima, lo digo, no solamente por el enfoque, sino también por todos los enmarcados que tenés con las ramas, las hojas, los troncos. Hay muchos puntos positivos, ¿sí? Evidentemente había poca luz, por lo que veo, por eso el ISO 800. Me imagino que está más que justificado el tema del ISO, ¿no? De levantar el ISO. Pero bueno, te vamos a explicar por qué no fue seleccionada. Principalmente, creemos que hay dos cuestiones muy importantes. Una es la composición, así como también tiene sus puntos positivos, tiene sus puntos a resolver. Por ejemplo, ¿dónde está ubicado el motivo? El motivo principal. Está ligeramente del medio hacia la izquierda. Cuando en realidad se podría ubicar o en el medio o un poco a la derecha. Debido a algunas reglas que, como siempre digo, a veces pueden sonar medio antipáticas, ¿no? Como medias estructuradas. Pero bueno, es para tener una objetividad, ¿no? Más que nada. No creen las subjetividades del jurado o de quién te cura la foto que en este caso me toca a mí. Así que... Regla de los tercios, llevarlo un poco a la derecha. Te muestro una forma como podría quedar. Y... Fíjate que también empiezo a omitir algunas partes de la foto que están de más. Como por ejemplo... Este. Este tronco. Nos parece que está de más. ¿Sí? Puede distraer. Porque además tiene partes muy claras. ¿Sí? Y también algún recorte, creo yo, que le hice desde arriba. Vamos a ver cómo está. Sí. Ahí de arriba. No hacía falta. Fíjate que justo queda en el tercio. Uno de los puntos de la regla de los tercios. Uno de los más importantes. Está justo en la cara, ¿no? Del mono. Así que... Y además tenés algo impresionante que es esta rama. Esta ramita verde que viene... Te invita a entrar con esta hoja hacia la foto. Con una diagonal ascendente, que es lo que más se sugiere, ¿no? En lo que es lectura. Así como es... Como sucede en el texto, ¿no? De izquierda a derecha. Y vas ascendiendo. Y te lleva hacia el rostro del mono. Y después vuelve a encerrar. Entonces forma como una espiral. Todo lo demás se acompaña. Es perfecto. Entonces hay que aprovecharlo. ¿Cómo se puede? ¿Cómo vamos a desechar una foto así? Por favor. O sea... Pudiéndola cortar y pudiéndola... Ahora te voy a contar la otra parte que es... ¿Por qué no la elegimos, no? Una parte era el tema de... Compositivo. Y la otra parte era el tema de edición. Está más que claro. Que está... No está bien editada. O sea... Esto es... Que... Esto no es el motivo principal. Y es lo que más claro está. Junto con esta parte. O esta parte del pelo. ¿Sí? De... Del mono. Lo principal está por acá. Entonces hay que hacer... Como... Iluminar esa zona. Y todo lo demás tratar... De apagarlo lo mejor posible. Y tampoco dejarlo tan... Tan brusco, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. También... Yo tengo que tener más cuidado todavía. Porque estoy partiendo una foto JPG. Vos seguramente con tu foto original vas a poder hacer algo mucho mejor. Así que... Fijate. Creo que... Supongo que la foto tenía ruido. Bueno, también. Ahí lo estamos viendo. Pero el ISO 800. También por eso no fue seleccionada. Entonces somos... Bastante rigurosos en ese sentido. Para que... Elevar la calidad de las galerías, ¿no? Para que te favorezca a vos. A todos los participantes. Y al Fotoclub, por supuesto. Así que... Bien. Fijate. Vamos a ver paso a paso. Como lo fui trabajando. Si te sirven. Las sugerencias. Así que... Bueno. Empezamos por el tema del... De los colores. ¿Ves? O sea... Lo llevé más al magenta. Porque estaba todo muy verdoso. Entonces como vi todo muy verdoso. Observalo. De nuevo. Todo demasiado verde. Demasiado monoto, ¿no? ¿Cómo lo compensas? Y bueno. Con el color opuesto. Que es el magenta. Acá te lo está mostrando, ¿no? Si yo se lo saco. ¿Ves? Queda muy verde. Ahí lo neutralizamos. Después. Iluminaciones y sombras. Siempre van de la mano. Como se explica en el curso gratuito. En Fototutoriales. De Camera Raw. Oscurecemos las partes claras. Aclaramos las partes oscuras. Con sombras. Emparejamos la foto. Para poder después. Tranquilamente. Aumentar el contraste. Y aumentar la claridad. En este caso. Que los dos juntos. Le dan textura. A la foto. ¿Sí? También podría haber utilizado textura. Pero ya era. Suficiente. ¿Sí? Y bueno. Obviamente. Aclarar mucho con exposición. Que era lo que más necesitaba. Y fíjate. En general. Con todos estos efectos. En el panel básico. ¿Sí? La foto. Mejora muchísimo. ¿Sí? Obviamente. Ahora te voy a mostrar. Otras herramientas. Reducción de ruido. Obviamente. Y fui cambiando algunos tonos. En el HSL. A través de ajuste de destino. Vengo a tono. Y por ejemplo. El verde. Yo suelo recomendar. Como el verde es un color. Si se quiere neutro. Porque no es ni frío ni cálido. Está ahí. En el medio. ¿Sí? En la paleta de colores. Puede llegar a ser bastante aburrido. Bastante monótono. En la mayoría de las veces. Entonces. Y además. Me pareció que. Llevar el verde. Que. Se puede llevar para el lado de los azulados. O sea. Verde mezclado con un celestito. O turquesa. Llamémosle. O para el otro lado. Para la izquierda. Como lo estarás viendo acá. Para el lado de los amarillos. Te va a quedar. Algo mucho más. Más cálido. Entonces. Me pareció que. Para aquel lado. Era mejor. Porque iba a contrastar más. Con. El motivo principal. Que tiene tonos cálidos. ¿Sí? Fíjate la diferencia. ¿Sí? La foto no está mal. Pero me parece que. Como te decía. Queda más. Contrastante. Con el motivo. Y el motivo. Se va a destacar mucho más. ¿Sí? Bueno. En luminancia. Lo fui oscureciendo. La verdad. Claro. O sea. Había que oscurecerlos. ¿Ves? Se puede oscurecer con otras. Con otras herramientas. Pero esta es muy fácil. La verdad que es. Es solamente. Pararse arriba del. 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 El color. El color. Y llevarlo hacia la izquierda. Y ya se oscurece. Hay que tener cuidado. Siempre. Porque. Es una herramienta. Un poco traicionera. Te puede. Generar muchos defectos. Entonces hay que tener. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces. Hasta ahora. Fijate que es muy sencillo. Un viñeteo. Me pareció interesante. Fijate. Sin el viñeteo. Es una sutileza. Pero me parece que. Así es. Haces mucho más foco. Todavía. Sobre el motivo principal. Esto oscurece alrededor. Hace que. No te distraiga. Lo que está en la periferia. Vamos a ver si. Ajustes locales. Varios pinceles. Tuve que utilizar. ¿Sí? Fijate. Fui como pintando. Y esto es lo que sugiero. Ir mirando. La foto. Y ver. Así como hacíamos. Con el laboratorio analógico. De ir trabajando por partes. Dando menos luz. Más luz en la ampliadora. O en el revelado. Bueno. Acá es lo mismo. ¿Sí? Ir viendo. A veces. Recomiendo esto. Como hacen los pintores. De entornar los ojos. Y ver. Donde. Hay cosas que pueden llegar a distraer. O ver la miniatura. Es decir. Bueno. Fijate. Ya estás viendo la diferencia. Mirá que. Como se pierde acá el mono. Y se ve muy fuerte el tronco. Y acá. La diferencia que hay. ¿No? Entonces. Si yo elimino todos los pinceles. Mirá. ¿Ves? Hay partes. Que están distrayendo. Tronco. Pelo. Por acá. Otras cosas por acá. Etc. Así que vamos a ver uno por uno. Este. ¿Ves? Para el pelo. Está medio desprolijo. Vos lo podés hacer mejor seguramente. Ahí se nota. Está. Eh. Oscureciendo. Obviamente. Con la exposición. Iluminaciones. Blancos. Todo para abajo. Y como me estaba quedando. Al. A veces. Al manejar. Exposición. Te sobresatura los colores. Entonces estaba quedando muy saturado. Y le bajé un poco la saturación. Entonces. Si borro ese pincel. ¿Sí? Distrae demasiado. Y es una parte súper secundaria de la foto. Wow. Que desprolijo que fui. Ahora que lo veo. Bueno. Pero bueno. No importa. Es como para darte un. Un pantallazo. ¿Sí? Un. A nivel conceptual. Bueno. La obra obviamente es tuya. Ahí. Bueno. Te muestro la máscara. Ese pincel. Corresponde a esta zona. Esta zona. Esta zona. Y esta zona. O sea. Todas partes. En las que había que. Oscurecer. ¿Sí? Sin ese pincel. Queda un poquito más claro. Entonces. Vuelvo para atrás. ¿Ves? Vamos apagando de a poquito. Esto corresponde a todo el tronco. También. Exposición. Iluminaciones. Blancos. Y desaturación. ¿Ves? Wow. Molesta un montón. Ahí queda. Más neutrito. Y. Acá. Bueno. Unos puntitos más. También para oscurecer. ¿Sí? ¿Ves? Unos detalles. Pero. Vale la pena. Y bueno. Después trabajo. Sobre. Varias partes del rostro. Con claridad. Con textura. Perdón. Para darle fuerza. Fijate la diferencia. ¿Ves como pierde fuerza? Vuelvo. Más que nada en el hocico. Y. Uno. Solo. Para los ojos. Los dos ojos. En el que. Yo generalmente. Sugiero. Aclararlos. Y darle. Brillo. O sea. Darle. Textura. Y claridad. Y eso le da mucho más brillo a los ojos. También. Aumenté a penita la exposición. Pero. Sabes que. Al aumentar la exposición. Aparece muchísimo ruido. Entonces. Primero. Lo que recomiendo. Esto. Fue por. Por empezar a. Como. Todo lo que estoy explicando. Son. Horas de vuelo. Como se le llama. En cámara raw. Y. A prueba y error. A prueba y error. Miles de fotos. Hasta que uno. Eh. Conecta. Con un. Con una forma de retocar. Con un sistema. Que. Bueno. Sirvió mucho para. Para llevarlo a cabo. Eh. Cuando dirigí la. La fotoescuela SAIC. Por ejemplo. Y ahora acá. Pero bueno. Uno puede hacer el sistema. Yo lo sigo cambiando. Me voy. Renovando. Todo el tiempo. Y vos podés creerte el tuyo. Que es lo que siempre recomiendo. Si sirve. Para. Para arrancar. Mi sistema. Buenísimo. Pero lo que recomiendo. Es explorar. Si. Explorar. Cada uno que. Que invente el suyo. Si. Hay un montón de combinaciones. Que se pueden crear. Bueno. Volviendo a eso. Antes de. Yo notaba que. Aumentando. Y. Un día. Se me ocurrió. Bajar el contraste. Y. Me di cuenta. Que. Bajando el contraste. Se aclaraba. También. Los ojos. Pero claro. Perdía fuerza. Bueno. Si pierde fuerza. ¿Qué hago? Le aumento claridad y textura. Entonces. Buenísimo. Por un lado. Lo aclaro. Pero. Bajándole el contraste. Pero por otro lado. Le devuelvo la fuerza. Lo que pasa. Y fíjate que. Aún así. Había bastante ruido. Porque estaba muy oscura. Esto igual. Vuelvo a decir. Quizá en tu foto original. Si está en RAW. Mejor. Quizás. No necesites reducir el ruido. Como yo lo estoy haciendo acá. Pero fíjate la diferencia. En los ojos. Están mucho más claros. Están mucho más claros. Más brillantes. Así que. Bueno. Por último. En eliminación de tinta plana. Ahí. Seguramente. Había algún elemento. Que estaba molestando. Yo te voy a mostrar. Sin ese. Retoque. Lo que. Digamos. Al borrarlo. Si. Aparecía algo. Que estaba molestando. Así que. Me parecía que valía la pena. Empezar a borrar. Eso. Así que. Creo que. Nada más. No. Ya está. Eh. Es una. Gran captura. Como dije al principio. Recomponiendo. Y. Teniendo una coherencia. Con respecto al retoque. Como dije. En todo este tutorial. No. Esto de que. Que lo que esté claro. Es lo que sea. Lo más importante. Que haya. Zonas que. Que no distraigan. Recortándolos. O retocándolas. Después. Jugando un poquito. Con los colores. Viendo que contrasten. Y. Dar fuerza. También. En algunas. En algunos detalles. Me parece que tenemos. Una gran gran foto. Así que. Sinceramente. Aprovechala. Porque está muy buena. Así que. Te felicito. Por la foto. Eh. No por nada. Quedó preseleccionada. Es una. Una. Muy buena. Muy buena. Así que. Bueno. Saludos. De Fotoclub. Muchas gracias. Por presentarla. Y. Te felicito de nuevo. Por la gran captura. rại Riperete Chihuahua. Un plástico. Todas las jazzas. Sonos. Sonos. Confrum. 유�onnez bartil. Codec Haramua. Sonos. 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 Gracias por ver el video.